Música Llegó la primavera y no encuentro más que el mismo sentimiento, igual de intenso, igual de cierto. Parado en la palabra del invierno, el tiempo ya no rueda, se trabó en aquel momento en el que tú te fuiste. Pero no lo necesito, no lo quiero. Ahora sé que el pasado es sólo un cuento que al contarlo se transforma en un presente, que me trae el futuro con tu ausencia, que no existe si no es dentro de mí y en la intimidad renaces en cada primavera, en cada tequila y en cada poema. Es extraño sentir más vida en un muerto que en todos los vivos que me rodean, y por mucho que corten mi pelo, volverá a crecer para convertirse en tu nube. Música 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 Música